Los manifestantes rechazan al nuevo primer ministro por haber hecho parte de gobiernos anteriores. Mohamed Tafik al-Aoui fue diputado y dos veces ministro de comunicaciones del gobierno de Nuri al-Maliki, quien era el primer ministro cuando el autodenominado Estado Islámico proclamó su califato en 2014. Ahora tiene la misión de formar un gobierno de transición, pero la ciudadanía se resiste a su nombramiento. Queremos una persona nominada por los manifestantes, que sea aceptable para nosotros y que no tenga antecedentes políticos y, lo más importante, que no sea nominada por los partidos corruptos. Todo el mundo rechaza a este candidato. Hemos estado acá durante cuatro meses y nadie de nosotros lo nombró. Alawi fue designado por el presidente iraquí Barham Salih tras fallidos intentos de negociación entre las facciones políticas para encontrar el reemplazo de Adel Abdul Mahdi, quien renunció al mandato en noviembre en medio de las protestas masivas y enfrentamientos de los manifestantes con la fuerza pública. El nuevo primer ministro pidió el acompañamiento de observadores internacionales de cara a las elecciones que debe convocar en un mes, una carrera contra reloj para los partidos que usualmente compiten por los cargos del gabinete ministerial. Pero su misión más urgente será calmar los ánimos de los manifestantes, quienes cumplieron cuatro meses de protestas ininterrumpidas y cuyos choques con las fuerzas de seguridad han cobrado la vida de alrededor de 500 personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!